Freddy, buenos días. Gracias por permitirme conversar contigo. Rudo, Sergio, otra audiencia. Gracias. Freddy, bueno, en principio, por supuesto, este acuerdo parcial que se llama así para la protección social inmediatamente ha generado una serie de reacciones. Pero la pregunta principal que yo te haría para comenzar esta conversación, Freddy, es ¿qué pasa con los presos políticos? ¿No debería haber sido tú, como preso político que fuiste del régimen venezolano, no debió haber sido la premisa para ir a sentarse, es decir, la liberación de los presos políticos, no debió haber sido la premisa para sentarse a negociar cualquier cosa con representantes del régimen venezolano? En esta primera instancia, en la situación en la que nosotros estamos hoy, la capacidad para que nosotros tengamos condiciones previas a la negociación no son necesariamente las mismas que teníamos en otra oportunidad. Entonces, uno puede tener en este caso dos opciones. Número uno, no hay negociación si primero no liberas a todos los presos políticos. O la segunda es, bueno, iniciemos la negociación porque consideras que obvio la fuerza para lograr ese objetivo y busca liberar a los presos políticos como otros elementos a través de la negociación. Entonces, aquí había una posibilidad muy real que, y eso creo que hay que evaluarlo como sería serio, no es un asunto solamente de la oposición venezolana, aquí también hay actores internacionales involucrados. Un escenario en el cual nosotros dijéramos, no inicia ningún proceso de negociación, si no se liberan a todos los presos políticos, es un escenario que lamentablemente hoy no era realista. ¿Qué sí puede ser realista? Y eso no quiere decir ni siquiera que lo vamos a lograr conseguir, pero es el esfuerzo que tenemos que hacer. Que a través del proceso de negociación, logremos, entre otras cosas, liberaciones de presos políticos. Y quiero responder a la segunda pregunta que hice yo, que también nos hemos hecho. Bueno, ¿por qué no se comenzó por ahí? Toda discusión política en general tiene un gran tema de fondo, que es cuáles son las prioridades. Y así como yo te digo que hay gente que nos dijo, nos dijo, hay gente que nos decía en su momento, ¿por qué no comienzan por el tema de la salud? ¿Por el tema de los trasplantes de los niños? ¿Por qué no comienzan por el tema de la economía, que a todos nos preocupa y tal? Y otros dicen, ¿por qué no comienzan con el tema de las condiciones electorales? Porque con eso resuelve todo lo demás. Entonces, siempre que uno entra en un proceso de este tipo, van a haber diferencias sobre las prioridades. Y eso es lógico y normal. Para algunas personas, y es así, cuando yo estaba preso, para mi familia lo más importante era sacarme a mí. Para una persona que tiene un problema de otras personas, lo más importante es resolver eso. Y parte del gran reto de la política se trata de ver cómo, dentro de lo que tú crees y lo que puedes, tratas de buscar una solución que vaya avanzando a todo. Entonces, las negociaciones nunca son completas en un solo tramo. Es decir, tú tienes que ir comenzando por algunos elementos. Y eso comienza con el tema social, porque se consideró que era, uno, un tema que tocaba a millones de venezolanos. Y, segundo, porque era factible avanzar y era un punto de encuentro. Y todavía los otros elementos no son puntos de encuentro. Entonces, no solamente es un tema personal. Yo no hablo en nombre de Freddy Guevara. Tampoco hablo solamente en nombre de Voluntad Popular. No hablo en nombre de todos los partidos de la plataforma y los que estamos miembros de la delegación. Obviamente, el tema de los presos políticos es una prioridad para y un objetivo central para esta delegación. No solamente lo digo por un tema de, ni siquiera de solo altruismo y convicción ética y moral. Nuestros hermanos y gente nuestra está presa todavía. O sea, si quieren incluso verlo, si alguien cree que esto no se trata de altruismo, o que también quiero decir que a mí, gente con la que uno ha luchado toda su vida, está presa. Entonces, nosotros tenemos ese principal interés también en buscar esa solución. Y no solamente, y no solamente por los que están hoy presos, sino también porque no es viable ninguna lucha democrática mientras se siga persiguiendo a quien piensa distinto. Entonces, diría, puesto que el tema de los presos políticos está en la prioridad de todos nosotros, segundo, hoy no había las, hoy me refiero a este presente, no había las condiciones de fuerza política para poder exigir que antes de iniciar el proceso se liberaran a todos, sino por el contrario, que iniciáramos un proceso para lograr la liberación. Y tres, al ser un proceso por partes, hay que ir definiendo dónde se puede arrancar. Y lo que pudimos arrancar hoy fue este proceso que puede ayudar a aliviar el sufrimiento, no resolverlo, de millones de venezolanos que están sufriendo por la electricidad y, bueno, y todos estos asuntos y estas calamidades. Freddy, ¿qué garantiza que lo que se vaya a acordar, como esto que se acordó recientemente y que vaya a acordarse en el futuro, realmente vaya a hacerse realidad? Porque hemos visto en el pasado todos los procesos de negociaciones, ninguno concluye con acuerdos reales. Son acuerdos que quedan solo en el papel, pero al final, pues el régimen siempre, digamos, bien astuto, se sale con la suya. ¿Qué garantiza que realmente vaya a haber acuerdos reales luego de estas negociaciones? Bueno, este primero es un acuerdo real, este que ya, me acuerdo, que se firmó y forma parte de la ONU y tiene un elemento muy importante y es que en este esfuerzo se logra un tema que no es menor. Nosotros como Fuerza Democrática de la Unión Nacional con el gobierno interino asumimos la tarea de proteger activos en el exterior y dijimos que eso solamente iba a poder ser usados cuando fueran garantizados que no sean los pueblos y que eso no fuese administrado por la dictadura. Y eso es un tema central. Es decir, logramos que la ONU sea la que va a administrar y la que lo va a ejecutar. No solamente la que lo va a ejecutar, todos los temas de licitación, todos los temas de contratación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos lo realiza la ONU y las agencias de las Naciones Unidas. Y no solamente eso, sino que también acordamos un mecanismo de verificación público que va a tener 10 personas más la ONU para hacerle seguimiento a todo esto y que tendrá su página web y todo lo que son los mecanismos de acceso a la información. Entonces, en este sentido, ya es una cuestión que ya existe, esto no es una promesa, pero en segundo lugar también hay garantías para su cumplimiento. ¿Cuáles son sus ejemplos? Unas muy prácticas. Si no se cumplen las condiciones que nosotros planteamos ahí, obviamente no se traspasan los fondos. Esto no es que, esto es un proceso progresivo, incremental. Que vienen la X cantidad de millones de dólares y llegan directo al fondo de la ONU y de ahí, bueno, no sabemos qué pasó y Maduro lo puede utilizar. No. Estos son procesos que van activamente, que van contra proyectos y que van contra proyectos evaluados por la ONU con la verificación de los equipos que hemos venido construyendo en materia técnica y de expertos para poder avanzar allá. Ahora, hay una pregunta que hace, Sergio. ¿Qué garantiza el éxito de lo que más viene? Nada. Esa es una realidad. Yo recuerdo, hace nada estuve con un líder de la resistencia de Irán. Él es un luchador de lucha libre. Y me dijo a lo que es cierto. Él decía, mira, cuando uno entra al cuadrilátero, no hay garantía, triunfo. Tienes que luchar. Y nosotros, esta estrategia o la estrategia general que tenemos como Fuerza Democrática incluye muchos terrenos o muchos padres. Tienes el tema de las primarias, tienes la organización electoral, tienes el tema de la protesta, tienes el tema de la difusión de la lucha, la exigencia de los humanos y tienes el tema de la negociación como un plan. Garantía nunca va a ser de triunfo ni de resultado. Lo que nosotros sí tenemos es la plena convicción de que si no lo intentamos, ese espacio, bajo la circunstancia actual, no vamos a perder una oportunidad de al menos intentar conseguir algo. Y segundo, es un espacio que toda la comunidad internacional, que son nuestros principales aliados, están exigiendo y que de no hacerlo está generando una lesión importante a la lucha democrática. Freddy, ayer entre otras personas, bueno, hubo muchas reacciones, vimos reacciones de Iván Simorovic, reacciones de, también, entre otros, transparencia internacional, hablando justamente acerca de dónde van estos fondos, que en todo caso se acordó en este preacuerdo o acuerdo parcial firmado en México. Pero, uno de los comentarios que más me llamó la atención fue el que hizo Mara Corina Machado, donde afirma que justamente esto que se ha dado en México ha sido una mesa de extorsión. Una mesa de extorsión y leo porque hay una buena tajada para cada uno de los representados allí, incluyendo la ONU. ¿En cuánto se beneficia ustedes económicamente de este acuerdo? Cero, cero. Yo lamento mucho que me recuerdo que es una líder a la que yo respeto y creo que ha trabajado con la escuela en una aseveración tan grave como esa. Porque, básicamente, lo que estoy diciendo es que los delegados o la oposición se cogieron unos reales con eso. Y ahí no hay nada de eso. Es decir, primero, ni eso entra en una cuenta, obviamente, de ninguno de nosotros, ni de la oposición, ni de ningún partido, ni siquiera del gobierno interino, ni de la SAC. Y tampoco entra la de Maduro. Eso entra a la ONU. Manejado por Nueva York. Pero creo que, no entiendo, yo espero que, a ver, la idea electoral que tenga acá quien en las primarias no los lleve a hacer acciones de ese tipo y entendamos que, al final de cuentas, no se trata de escuela, ¿no? Y uno puede tener diferencias políticas, eso es lógico, pero una cosa es discutir la estrategia y otra cosa es decir una mentira tan grave como esa que todo el mundo se está agarrando unos reales. Ahora, Freddy, tú estás consciente de que la mayoría de las personas o por lo menos leyendo los comentarios de las personas cada vez que se habla del acuerdo de cualquier negociación, inmediatamente salta el comentario que ustedes son unos traidores, unos vendidos, unos falsos opositores. ¿Cómo le cae a Freddy llevar este tipo de comentarios que digo, repito, no es de ahorita, ya tiene un buen tiempo la gente pensando de esa forma? Sí, a ver, yo creo primero hay que definir bien qué es la gente en general, ¿no? Es decir, yo no tengo para saber si eso es algo, pero sí pasa mucho en las redes y existe, hay trolls, hay bots, pero uno no puede negar que hay una parte de la oposición venezolana que desconfía de nosotros como dirigentes opositores y eso es así, eso es una realidad. ¿Cuántos son? ¿Son la mayoría? No, no lo sé, en las encuestas yo no veo ese tema, pero sí creo que es un público que es muy activo en las redes y que aparte es importante, es importante. Además, como te digo, hay trolls, hay bots y hay estrategias. Mira, yo trato de no tomarme esos temas personales porque creo que al final de cuentas se trata primero de transporte, segundo, creo que también se trata de errores que han cometido y tercero, también se trata de gente que también es víctima de la desinformación y de las campañas de manipulación. Entonces, como eso que estamos hablando ahorita, pues si alguien lee, alguien no vio el programa, no escuchó, no vio el acuerdo, no ha visto las fuentes oficiales y solo leo un tuit de alguien diciendo que ahí se repartieron los reales, bueno, se queda con esa información pues, y obviamente eso va a decir, bueno, esta gente me está traicionando por quedar reales. Entonces, yo creo que aquí lo importante está en asumir de que este tema no se trata solamente de buscar aplausos, que obviamente como político siempre es importante si está en la elección, pero se trata sobre todo de hacer lo que uno cree que es lo correcto. La decisión que nosotros tenemos y creemos que es la correcta para el pacto de los políticos, para las elecciones, para la situación social, es avanzar en este proceso de negociación y hacerlo lo más público y transparente posible. Los documentos son públicos, ahí todo el mundo puede leer dónde quedan todas las cosas, los demás documentos también serán públicos y ahí se verá. Si en algún momento entonces alguien ve que luego le quedó a Cayón una cuenta a Maduro, entonces dirán, bueno, mira, si estos tipos le dieron unos reales a Maduro y bueno, alguien, la ONU la controlamos nosotros, ¿no? Si alguien ve y se investigue de qué entonces que hay unos reales de eso, lo podrá decir. Pero hasta ahora, oye, yo creo que todo ha sido comunicado de manera muy transparente, tenemos un escenario de censura y autocensura muy grande también, por eso espacios como el tuyo son importantes de esfuerzo y nuestro reto es hechos más que palabras. Mira, aquí nosotros tenemos muchos tiempos ya, muchos años en los últimos años te diría, sobre todo, después de que no logramos el objetivo con la estrategia que avanzamos con el gobierno interino, el objetivo definitivo fue que era el cambio del régimen de Maduro, pero se lograron muchas otras cosas que por cierto son las que han hecho que Maduro hoy haya aceptado que por primera vez en la historia recursos congelados vayan a la gente a través de la ONU o organismos internacionales, ¿no? Pero precisamente con eso se ha generado mucha desconfianza, además que te digo otra cosa, que parte de lo que yo estoy haciendo ahorita para la política tiene que ver con la democracia, estudiar estos asuntos, y es una práctica también global que han hecho los autoritarismos en general. Esto no ocurre solo en Venezuela, Rusia, China, Turquía, tienen una gran campaña y una gran estrategia y muchas veces generan desinformación utilizando cuentas que en teoría son opositoras para desprestigiar reales. Esto no quiere decir que no hay que hacer esto, esto no quiere decir que no hemos cometido errores. Lo que quiere decir es que alineadamente ese sistema hay también una estrategia de la dictadura de minar la confianza y desafectar, hacer distancia más grande entre la población y la dirigencia. ¿Por qué? ¿Por quién es el que más le conviene que la población no cree en sus dirigentes? Al régimen. Porque si tú no tienes confianza en los liderazgos, bueno, precisamente no vas a reaccionar ni vas a movilizarte y entras en un estado que no es el régimen, todo es malo, todos son corruptos, todos son horribles, nadie me representa, entonces ¿qué hace? Me retrotraigo o me quedo solamente expresándome en una red social y en la acción política se concluye diciendo yo no voto o yo no protesto o yo no voy a la primaria porque todos son iguales. Entonces, eso es una realidad, nosotros la asumimos y es una realidad que la forma de combatirla creo que son con unas cosas muy concretas. Uno, comunicación, información, hablar, pero segundo, lo más importante son hechos y hablar con hechos donde estamos avanzando y donde no. ¿Qué paso viene en este proceso de negociación, Freddy? ¿Qué viene ahora? ¿Qué se va a discutir luego? Además de poder efectivamente ser transparentes con lo que va a ser la utilización de esos fondos que tienen en estos momentos o va a tener las Naciones Unidas. ¿Qué viene ahora en este proceso de negociación? ¿Ahora sí va a hablarse acerca de los presos políticos? ¿Viene el proceso de conversación relacionado con el tema político como tal? Es decir, las elecciones, la transparencia en las elecciones. Sí, lo que ya se hizo público y fue el acuerdo, está en el comunicado que se leyó allá, es que ahorita vamos a entrar en todo lo que es la agenda política. La agenda política incluye derechos políticos, obviamente, libertad de expresión, libertad de asociación, presos políticos, este esquema, y el tema electoral, también justicia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tema en el que vamos a entrar ahora. ¿Cuándo vamos a tener una solución para eso? No lo sé. El tema que ahorita precisamente. Y nosotros tenemos todo el tema de los presos y el tema de las elecciones como elementos fundamentales, pero a eso hay temas claves como la justicia en general, condiciones democráticas, libertad de asociación. Pero ¿cuánto tiempo se va a tardar todo esto? Porque lo hablábamos al principio, los familiares y los presos políticos están desesperados porque estas personas se quedan libres. Estamos hablando de más de 300 personas que están presas por pensar distinto en Venezuela. Mentira, decíte, Sergio, una fecha. No, es que esto lo vamos a tener listo así. Eso sería fácil para salir este rollo ahorita, pero estos son procesos. Entonces, y no son procesos solamente nuestros, ojo, ni tampoco que dependen solamente del régimen. Aquí está la comunidad internacional involucrada. Hay que articular con los americanos, con los europeos, con los otros países latinoamericanos. O sea, el tema de Venezuela es un punto hipercomplejo. y el régimen utiliza los presos políticos como parte de la estrategia de barajitas de negociación, como fue mi caso, pues, ¿no? Que el público y notorio comisionaron con el mío. Me sacaron, me metieron preso y luego me sacan para buscar el tema de la sustitución de Carlos Bello porque no querían porque él era embajador en Estados Unidos, etc. Entonces, y así lo hacen con todos, pues, ¿no? Y eso son herramientas que ellos utilizan inmorales en mi opinión? No, son inmorales, pero es parte de la realidad que está ahí. Y nosotros, decirle hoy a la gente, mira, es que esto lo vamos a solucionar mañana, es mentira. Y te digo una cosa, Sergio, yo me comunico, primero, con presos políticos actuales y me comunico con muchos familiares. Y lo que nosotros recibimos de la información de ellos no es el ánimo que estoy viendo en muchos otros actores que hablan en nombre de ellos. Que está bien, que respeta, que alguien tiene derecho a opinar, pero nosotros tenemos comunicación directa con presos y con familiares de presos políticos, con exilados, con personas que son víctimas de lesiones de derechos humanos. Y lo que yo asumo de ellos, que es lo que nos han transmitido, es uno, quieren que se toque el tema, obviamente, lo antes posible. Dos, hay una confianza, una esperanza en que este mecanismo permita algún tipo de solución. Y tres, veo mucha conciencia y madurez en que saben que esto no es un asunto de que mañana, de que si nosotros decimos, bueno, si no nos liberan mañana nos paramos en la mesa. Bueno, nos paramos en la mesa y qué pasa después. Bueno, queda un statement político en el que probablemente me gane unos likes, ¿verdad? Y alguna gente dirá qué bueno, qué valiente. Pero eso liberó algún preso político. Eso logró que tengamos condiciones electorales mejores. Eso logró mejorar la situación y tenemos más cerca a la democracia. Entonces, a veces toca, a veces toca sacrificar el, o poner en segunda prioridad, llamémoslo así. A veces toca poner en segunda prioridad que están respetando y esperar que el resultado sea el que hable por ti. Y puede que el resultado sea malo y puede ser que no logremos más nada. Pero hasta ahora, hasta este momento, yo al menos tengo la tranquilidad mental. Y es la razón por la que terminé respaldando este acuerdo social en nombre de mi partido. Que, uno, creo que es el mecanismo más efectivo que tenemos hoy para poder lograr la vuelta a la democracia. Pero, segundo, porque el otro es el 2020. Y, segundo, que lo que ya hemos logrado va a permitir ayudar a millones de venezolanos y es muy importante que ya hemos logrado que los recursos que protegimos de la corrupción vayan a ser llegados a venir. a través de organismos internacionales y que Maduro no toque un solo centavo. Porque es un tema que es fundamental. Va a beneficiar a millones de venezolanos en los temas de salud, de electricidad y que hay venezolanos que están sufriendo en las cárceles de Venezuela pero también en el interior del país, fuera de la ciudad de Caracas, en la propia calle. Que necesitan llegar vivos a la elección presidencial y a la transición democrática. Porque, al final, aquí estamos hablando como un paciente, Sergio. Todo un paciente que tuvo una enfermedad terminal, ¿no? Vamos a decir no terminal porque pude el curado. Es la democracia, la situación que está pasando, la grave crisis. Pero a Ernesto llegó al hospital con un tiro en la pierna y si no le ponemos un torniquete se te muere el paciente en la camilla. Entonces, este tema social es el torniquete. No te va a solucionar el problema de fondo porque el paciente sigue teniendo cáncer. La solución a esto es la vuelta a la democracia, el cambio del sistema, el cambio del sistema, la restitución del Estado de Derecho, la justicia, los derechos humanos. Con eso vamos a poder empezar a curar al país. Pero de aquí a que logremos eso, no solamente en la negociación sino en la elección que fue presidencial, tenemos que buscar cómo ayudamos a mejorar la calidad de vida de nuestro país. Y este es el objetivo que busca este acuerdo. Cómo, mientras logramos el problema de fondo, tomamos medidas que permitan aliviar el sufrimiento de los venezolanos en la mayor medida y con la mayor transparencia que garantiza no hacerlo lo cual el régimen sino con actores internacionales como en este caso las Naciones Unidas de las cuales forman parte todos los países aliados y que están ahí. Yo también pienso a veces y digo, la gente piensa que los Estados Unidos, que Inglaterra, que Francia son estúpidos y van a estar de acuerdo con que el dinero que ellos congelaron nos ayudaron a congelar entonces se lo vayan a repartir los políticos. Es que también yo no sé si es estupidez o mala intención pero evidentemente en un proceso de este tipo que tiene de heredas públicas que hay instituciones involucradas en múltiples países tendrían que ponerse de acuerdo todo el mundo para que el dinero le caiga a Maduro o le caiga a la oposición. Eso obviamente no es cierto. Freddy, una última consulta. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar si al final estos acuerdos no se logran? Es decir, el objetivo último de todo esto es que haya una alternabilidad política en Venezuela. Al final, creo que es uno de los objetivos principales de estos acuerdos aparte de, insisto, la liberación de los presos políticos que yo creo que es una de las peticiones principales de muchos sectores en Venezuela. ¿Pero qué ocurre si al final esto va a pasar o termina como concluyeron los demás procesos de negociación? Mira, lamentablemente yo creo que si eso pasa el país volverá a entrar en una estiral de crisis y lo que pudiese ser Bueno, la crisis no ha acabado, ¿no? No, pero hay crisis política, ¿no? La crisis mayor política. Hoy tenemos lamentablemente un espacio de gran parte del país político y cuando digo país político no me refiero a los políticos, me refiero en general de la visión política del país dentro de Venezuela. Hay una gran parte de la población que dijo, bueno, mira, tengo todos estos tiempos luchando, ahora es un momento de sobrevivir y buscar cómo mejoro mi situación. Pero si no hay una solución política al fondo, esto se va a seguir profundizando y volverá a un proceso de conflictividad política y en lugar de tener una elección presidencial como un proceso para resolver o al menos avanzar en la resolución de la crisis, será más bien un proceso para profundizarla de nuevo. Y a nadie le conviene la inestabilidad política como sociedad, es decir, obviamente esa dictadura tú no le vas a dar estabilidad dura, sin lugar a duda, pero lo que nosotros deberíamos hacer como país es buscar que aquí tengamos Estado de Derecho, instituciones, que la gente pueda votar libremente y que el próximo episodio que viene, que es la elección presidencial, sirva para resolver problemas y no profundizarlo. Si lamentablemente la negociación no genera mejores condiciones democráticas, lamentablemente vamos a aproximarnos a un proceso presidencial, pero en el que la conflictividad será lo que probablemente reine y no lo que queremos que es que sirva para bueno, que al fin que nosotros estamos claros o asumimos que la gente va a elegir el cambio, pero bueno, que sea la gente la que decida y que independientemente de quien gane, el país pueda tener un Estado democrático en el que perdió no lo persigan, una cosa es los que robaron y los que hayan torturado es otra cosa, pero me refiero en general los actores políticos puedan hacer vida en un país normal, habrá polarización, habrá discusión, pero el concepto que han hablado algunos de convivencia solo es posible en democracia, porque nosotros lo que no vamos a aceptar, o al menos no vamos a colaborar con eso, es una convivencia en dictadura, entonces convivencia en democracia sí, reconociendo que hay otras fuerzas políticas, que el chavismo va a seguir existiendo, eso es así, no, hay gente que dice que hay que iluminarnos a todos y tal, eso creo que no solamente no es la realidad, sino creo que no sería conveniente para el desarrollo de la parte democrática porque existen, porque tienen fuerzas, porque van a seguir teniendo espacios en las instituciones del Estado porque están 20 años allí, y hoy plantearnos un esquema de que se va a cambiar todo y vamos a salir de todos, creo que no es realista, creo que no es realista, lo que creo que sí es realista es que nosotros consigamos mejores condiciones democráticas que nos permitan que quien gane en el 2024 sea realmente el que el pueblo quiere, y que a partir de ahí iniciemos un proceso de reconstrucción económica, social, institucional, lleve a una democrática, no se trata de la otra, yo creo que el momento en el cual nosotros intentamos durante mucho tiempo una sustitución total e inmediata de todo lo que era el régimen es algo que hoy parece poco viable por la situación de fuerza política, por la situación geopolítica también, por las situaciones que hay. Ahora, el régimen, creo que, y ojalá lo hayan entendido, que su visión también de la cual era, salimos de toda la oposición, solamente nos entendemos con los anacranes, y el mundo se cala y dicen, yo me calo a Maduro, creo que también es un escenario real. Entonces, eso nos obliga a que, dado, hay un concepto de negociación serio que es, que tú solo negocias lo que no puedes obtener por tu propio medio. Bueno, yo creo que estamos en esa situación, es decir, nosotros como fuerza democrática no pudimos obtener la sustitución de todo el régimen dictatorial en los procesos que nos planteamos. Y el régimen tampoco pudo obtener lo que ellos querían, que era salir de todos nosotros y que la comunidad internacional dijera, vamos a aceptarlos como Cuba, vamos a aceptarlos como cualquier dictadura a las que existe y listo, pues nos jalamos a Maduro por siempre. Entonces, esas dos cosas no fueron realidad y no son realidad hoy. Entonces, tenemos que buscar un proceso en el cual podamos, en democracia, en un proceso de reconstrucción colectiva, ver cómo llevar a un país de la calamidad que tenemos hoy en la que tiene vivienda en las redes, unos restaurantes aéreos y tal, cientos de dólares y unos kilómetros hasta un sitio y lo que la gente tiene es cocina o gente torturada en las cárceles. O sea, esta enfermedad del país que tenemos nosotros hoy no es sostenible, no es sostenible con nada de lo que está pasando, con ninguna de las burbujitas y ninguno de los elementos y la gente tiene derecho el que puede hacerlo y se lo hizo con su buena ver, que disfrute lo que pueda porque nadie está diciendo aquí que la gente tiene que estar todo el tiempo sufriendo, el que pueda no sufrir ojalá no pueda sufrir y precisamente lo que buscamos con este proceso es que la gente deje de sufrir y lo que buscamos con este acuerdo social es aliviar parte del sufrimiento y logramos la solución de fondo. Pero todos tenemos que tener muy claro que Venezuela no es viable bajo estas condiciones económicas, sociales, pero tampoco políticas. Venezuela, el modelo chino, no es cierto que existir y además el modelo chino tú lo estabas hablando antes, que está ahorita en crisis también porque todo lo que está pasando. Entonces, esto es a lo que está en el contexto de un tema global, no solamente en Venezuela. Aquí hay una lucha de los autoritarismos contra las dictaduras que se está dando en simultáneo. No es coincidencia, Sergio, que Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bielorrusia, Sudán del Sur, Myanmar, Hong Kong, todos estos movimientos no hayan logrado sus objetivos de cambiar a las dictaduras porque las dictaduras empezaron a trabajar en conjunto internacionalmente, pero tampoco es coincidencia o tampoco es, en este caso no me refiero a coincidencia, pero tampoco es cierto que van a tener una vida porque estamos viendo como incluso en el corazón del eje dictatorial que es Irán, China, Rusia, ha habido grandes movilizaciones también que están despertando. Entonces, esto es un proceso complejo dentro de Venezuela, complejo a nivel mundial y nosotros, y es la gran, el gran reto que tenemos que involucrar en alguna parte de la dirección de esto. ¿Cómo evaluamos las realidades, la fuerza que tenemos para conseguir lo máximo que podamos dentro de lo posible? Porque a veces lo que uno quiere no se puede. Quiera que mañana saliera Maduro y no solamente Maduro, todo el sistema. Y uno de los retos que también tienen Freddy es por supuesto creo que buscar la manera de retomar la credibilidad que han perdido. Es increíble, de verdad, Freddy, los comentarios son muy negativos en contra de ustedes, de ti, del resto que forman parte de este proceso allí en México. Algunos incluso dicen no me representan, ustedes no son quienes deben estar allí sentados. y yo solamente me hago eco de lo que comentan las personas y te digo, Freddy, las personas que aquí comentan están siempre constantemente en mis transmisiones y te puedo asegurar que no son bots, o sea, es gente real que habla y que escribe y que se expresa. Yo creo que es importante que ustedes busquen la manera de ver cómo hacen para retomar la credibilidad que en algún momento tuvieron. solamente podemos hacer tres cosas. Uno, tratar de comunicar y hablar, y hablar, pues. Dos, demostrar con hechos, pero tres, que creo que va a ser un tema muy importante. La cosa es que lamentablemente no está en inmediato. Yo creo que el proceso de legitimación de la conducción de la oposición, que al final es la primaria, para mí lo más importante de la primaria no es quién es el candidato, sino que la gente valide quién lo representa, es lo más importante. Porque hoy tenemos una crisis de eso, pues, y por mí votaron cientos de miles de venezolanos y yo soy diputado gracias a eso y no solamente yo, sino los partidos políticos que hoy estamos en la comunitaria representamos o tuvimos la legitimidad de los votos que nos dio la gente. Ahora, ya ha pasado bastante tiempo, no tenemos un mecanismo alternativo hasta ahora. Creo que eso se va a poder ayudar a resolver con el tema de la primaria. Ahora, de aquí a allá nos organizamos ese proceso. Entonces, no negociamos, no necesitamos ninguna solución para Venezuela porque hay gente que dice que votó por nosotros pero que ya no. Bueno, ¿y esa gente es la mayoría o no? No lo sé, tal vez sí, tal vez mañana vamos a una elección y todos perdemos o tal vez no, Sergio, o tal vez vemos que en efecto una mayoría tal vez más silenciosa que tal vez no está activa sigue confiando en que por este lado está la conducción. Por eso lo va a decidir la gente y por eso estamos ya como fuerzas democráticas impulsando el proceso de primaria. Pero de aquí a allá no podemos no hacer nada, es decir, nosotros no podemos decir, miren, ¿saben qué? La gente que está sufriendo por falta de salud, la gente que está sufriendo por las cárceles, los presos políticos, comunidad internacional que ustedes tienen que avancemos en condiciones electorales, no vamos a hacer ahorita nada porque tenemos que resolver el tema de la primaria. Mientras llegamos allá, hermanos, el mundo cambia y entonces después empiezan los... Hay muchos países que quieren normalizar con Maduro y eso es una realidad. Hay muchos países que están loquitos por mañana ya tener embajador, hablar con Maduro de una vez y reconocerlo y bajo esas circunstancias que cambió porque no estamos en la misma realidad en el 2019, Sergio. Nosotros, el panorama de latinoamericano es muy distinto. Antes teníamos a Duque, hoy teníamos un Petro, antes teníamos un Bolsonaro, hoy teníamos un Lula. Entonces, la política cambia, la realidad cambia y cuando estás metido en el terreno de lo político tienes que evaluar tu contexto para poder adaptar las estrategias al objetivo. El objetivo no va a cambiar. El objetivo es la vuelta a la democracia. Lo que puede cambiar, sin lugar a dudas, es los caminos que vas a buscar para llegar hasta allá. Entonces, el camino que nos tenemos ahorita es, o el mecanismo que hemos asumido todos, incluyendo actores que tal vez antes lo rechazaban, como María Corina, que, como te digo, todo mi respeto por ese comentario lamentable que hizo, pero hasta ella también plantea que, bueno, vamos al tema de las primarias y vamos a buscar movilizar al país y la democracia a través del proceso presidencial. Y de aquí a allá, la forma en la que tenemos para presionar por condiciones o el instrumento es el proceso de negociación. Y a todos nos conviene como venezolanos que lleguemos en las mejores condiciones posibles para allá. ¿Van a ser las condiciones perfectas? No lo sé. Dependerá de la fuerza. Eso no dependerá de la negociación, dependerá de la fuerza. Dependerá de la comunidad internacional. Defenderá también de la firmeza y la unidad de todos los actores políticos. Y llegar a mejores condiciones en ese episodio significa mejorar condiciones electorales pero también condiciones de derechos humanos. Que no tengamos presos, que la gente pueda hacer campaña sin que le metan un tiro, sin que la metan presa un dirigente porque denunció la corrupción de alguien y también económicas y sociales. que la gente pueda estar viva para poder votar, para poder vivir, para poder desarrollarse. Entonces, esos son los componentes que busca desarrollar este proceso de negociación y, como lo digo, ni es el único mecanismo, ni es la panacea, no hay garantía de triunfo, Sergio. Sería mentirte a ti, mentirle a todo. Lo que sí hay es una convicción de que hoy es una herramienta que cuenta con el respaldo de toda la comunidad internacional, incluyendo actores que en muchas oportunidades nos han atacado a nosotros como venezolanos democráticos, no hablo de la oposición nada más, y que tienes desde los Estados Unidos hasta la Petro de Colombia, desde Francia hasta la Argentina Alberto Fernández, planteando que hay que avanzar en este camino. Y en ese camino nosotros creo que sería muy torpe de nuestra parte decir porque no tengo todo lo que quiero ya o lo que me dé no es una mala crianza, o sea, obviamente nadie tiene que estar preso en este país, o sea, eso no tiene ni patas ni cabeza. Y te lo digo yo que se te fue, se te cayó, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, de todas formas, sí, concluye, concluye. No, no, listo, no sé hasta dónde quedó, pero lo que me refería era que efectivamente hay una hay una realidad en la que hoy todos los actores que están involucrados en la situación de Venezuela, que son países, gobiernos, liderazgo, etcétera, están empujando el proceso de negociación y yo creo que sería una torpeza de parte nuestra decir, no vamos a seguir negociando porque todavía no tenemos todo lo que merecemos como país. Precisamente, el mecanismo de negociación es para lograr esos objetivos. en otras oportunidades cuando tienes otra relación de fuerza tú dices para sentarme exijo esto, pero bueno, a veces no tienes toda esa fuerza, la situación cambia y no tienes cómo exigir eso para sentarse, sino más bien ese resultado que quieres como producto del proceso de negociación. Freddy, te agradezco esta conversación, ojalá de verdad se logre lo más importante para Venezuela que justamente es la solución a una crisis que tiene muchísimos años. Perdóname que si soy de pronto poco optimista, me encantaría ser optimista y me encantaría decirte que sé que estoy seguro que esto va a salir bien, pero en vista de todo lo que ha pasado antes, pues me cuesta creer que esto vaya a tener algún ideal. Feliz. Estimista, Sergio. La historia reciente que lamentablemente la mayoría de los procesos de negociación no han logrado los objetivos que nos hemos trazado. Ahora, que algo no sirvió antes no quiere decir que no vaya a servir ahora. Y también que haya servido antes no quiere decir que ahora va a servir. Esto aplica a todas las estrategias que hemos tomado, Sergio. Revisemos como oposición que hemos hecho todo. Hemos ido a la calle, hemos votado, hemos propiciado negociaciones, hemos montado, estamos con el gobierno interino, es decir, hemos montado la máxima presión internacional. Entonces, asumir que algo no funcionó antes quiere decir que más nunca lo vas a intentar. Es tan equivocado como decir que porque algo sí funcionó antes va a funcionar ahora. Por ejemplo, de ejemplos nuestros con, te pongo el 2018, bueno, porque ganamos la Asamblea Nacional en el 2015 votando, significaba que había que ir a validar la elección de fraudulenta de Maduro en el 2018, ¿no? Porque una negociación no funcionó antes quiere decir que más nunca vas a negociar, ¿no? Entonces, de esto se trata, entender que hay objetivos, pero que los medios son distintos. Y ni yo te pido, ni a nadie le pedimos que creas ciegamente en él, ni que salgan todos agarrados a la mano y decir, claro que sí, esto va a ser hacia adelante. Esto no se trata de confiar en el resultado, se trata de asumir que hay un espacio dentro de los demás espacios que hay para ver si logramos dar una solución a Venezuela, a toda Venezuela y vamos a tener un país en el sobreviviendo, sino torturada por oponerse a una dictadura y en la que podamos tener la posibilidad de que en la democracia sí podamos vivir todos, no en dictadura. Bueno, se te fue un poquito el audio y gracias Freddy, te agradezco esta conversación, de pronto se nos fue un poco el audio, pero agradezco a Freddy Guevara esta conversación y bueno, entender un poco más lo que ha sido este acuerdo parcial firmado recientemente en México. Feliz día y gracias. Gracias a ti. Saludos a todos. Gracias.